Gracias por haber participado en la Semana Cultural de la Junta de Distrito Centro Arroyo La Fuente. Gracias por todo el trabajo que hacéis a lo largo del año. Felicidades a la directiva y a todos los socios y a todos los participantes en todas las actividades. Y muchas gracias por seguir haciendo ciudad con nosotros. Os dejo con el alcalde. Gracias. Bueno, buenos días. Brevemente, porque estoy convencido de que lo que están esperando son todas las actuaciones. Pero no quería dejar escapar esta ocasión de plantear dos temas que me parecen relevantes. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Sierra de la Fuente que me haya invitado. El año pasado no pude estar, por problemas de agenda. En estos días tenemos a la ciudad con muchas actividades, como me imagino que habrán podido comprobar. Y yo podré estar aquí hasta las doce y cuarto, doce y media, viendo algunas actuaciones. Lo digo por los que van al final, que lamento no poder estar porque tengo que estar en otro sitio. Y por otra parte, pues quería también, en este caso, agradecer el trabajo que se viene haciendo desde la asociación. Un trabajo con los vecinos y vecinas de esos barrios. También indicarles que, por parte del ayuntamiento, estamos intentando potenciar fundamentalmente lo que son las actividades propias del ayuntamiento en el barrio. Para darle una mayor actitud en cuanto a participación ciudadana. De ahí que, en su momento, tomamos la decisión de llevar la Feria del Libro también al Parque de la Fuente. Que también ha significado vitalizar lo que es la participación ciudadana y la participación de los vecinos y las vecinas. Que es uno de los valores añadidos de Fora Brada. Tenemos 780 entidades ciudadanas de todo tipo en Fora Brada, a las cuales yo siempre quiero agradecerles el trabajo que hacen social con muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Por mi parte, nada más. Aprovechar la ocasión nuevamente para saludarles. Felicitar también, como he dicho al principio, a la asociación. Instarles a seguir trabajando con y para los vecinos. Y para seguir mejorando entre todos y entre todas esta ciudad. Por mi parte, nada más. Salud, felicidad y que disfruten. Muchas gracias. Y ahora, si me permite, pues le voy a hacer entrega de una placa conmemorativa de este acto. Dice Fora Brada, ciudad de paz y convivencia. Muchas gracias. A nombre de ustedes. Dice Fora Brada, ciudad de paz y convivencia.